Bueno, el día de ayer aproximadamente a las 6 de la tarde nos mandaron a buscar nuestros uniformes patriotas para recibir unas condecoraciones y una noticia que nos cambiaría la vida. Esa fue la información que nos dieron. A las 3 de la mañana nos mandaron a buscar fusil al helicoide, a retirar fusil, y nos dieron que íbamos a tomar el penal de Tocorón, porque habían ingresado mil fusiles que iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo. Esa reunión que iba a hacer con los comandos del SEBI en el PAE y nosotros, iba a ser aquí en Altamira. O sea, el punto de salida iba a ser aquí, hacia el penal de Tocorón. Y no fue así. Cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era un golpe de estado. ¿Y quiénes? ¿Quiénes le mandaron a hacer eso? Ahí se encontraba el comandante Rafael Pablo Soto Manzanares. ¿Quién es ese? Él es un comandante de la Guardia Nacional. Estaba el mayor Sequea, que son dos hermanos, y el comandante Sánchez Hílix, que fue lo que logré identificar. ¿Y después cómo hicieron ustedes para venirse para acá? Nos comunicamos con mi mayor general Rodríguez Cabello y coordinamos cómo venirnos para acá, para La Carlota, y él nos fue buscando uno por uno para venirnos. Nos vinimos en nuestros carros, en los carros que tenía mi general y en moto. ¿Qué piensas tú de esta situación? No, que esto es otro sabotaje de la derecha golpista, que lo que quiere es que nosotros mismos nos enfrentemos. ¿Piensas que es una operación de bandera falsa para poder enfrentarse militares con militares uniformados? Así mismo, eso es lo que están buscando, enfrentan militares con militares, pero ya le demostramos de nuevo que no van a poder. ¿Y cuántos militares están acá ahorita? De mi grupo somos 15 militares. ¿De la Guardia Nacional? No, del ejército, está entre el ejército, la guardia y la armada. ¿Y ustedes estaban cantonados dónde? Estamos en el Sevin, en la sede del Sevin. ¿Y ahorita ya están acá? Ya estamos aquí en La Carlota, resguardado. Primer Teniente Jairo Betermic. Gracias.